Le pediríamos la autorización para que pueda circular ese equipo de emergencia y poder salir a abastecer agua potable con nuestro citerna. Tenemos esa citerna grande y la otra pequeña que siempre tiene la empresa para poder abastecer. Eso pediríamos, y es que pasaría ese tipo de problemas en toda la población. Pero hasta ahorita toda la población está normal, nuestros reservorios, nuestros fuentes están trabajando y siempre nosotros tenemos el personal y la contingencia de cualquier problema que haya, nosotros entramos a restablecer inmediatamente. Eso sí, más bien, si el río entra así como ha entrado, siempre vamos a cortar el agua en la noche. A partir de las 5, no que había, de las 6 o 7, dependiendo de la envergadura del río, nosotros cortamos el agua en la ciudad para poder abastecer nuestros reservorios toda la noche y al día siguiente dar el agua todo el día. Es un tema de contingencia, cortaríamos en la noche. Si es que nosotros ya llenamos el reservorio y contingencia que tenemos, ya no estaríamos cortando tampoco el servicio. Pero por estos días sí vamos a restituir al señor alcalde en horas de la noche para que en el día de la población tenga agua. Eso es, señor alcalde. Correcto, gracias. Lo que más bien, ya creo que está quedando claro, nosotros como alcaldes teníamos conocimiento que en Chérez, en Chérez, en Chérez, en el auditorio, para captar agua cruda y entiendo que ya está operando, porque eso era la razón de ser para que Monquegua mantenga el desabastecimiento de agua, entiendo que ya se ha corregido. Entonces estaríamos, de acuerdo al informe que nos hace, es que no requiere ahorita ningún tipo de apoyo, de maquinaria, todo, entonces por ahí no habría ningún inconveniente. En el caso, creo, de los centros poblados, pero antes ha habido un pedido, coronel, de la EPS, en caso se requiera ya un tema ya por emergencia, creo que eso lo coordinaríamos para ver ese tema, una autorización realmente temporal y por emergencia, ¿no? Eso lo coordinaríamos con usted. Correcto. Los alcaldes de los centros poblados, creo que ahí, creo que en lo que podamos hacer un análisis frío, quizá por lo que no hay lluvias todavía en la ciudad, no podemos ver de repente una exposición de los centros poblados, porque entiendo que ningún centro poblado ha sido afectado así en lluvias, ¿no? Como está habiendo hoy día en Candarave, ¿no? Entonces no había ningún informe en caso de educación, ahí sí creo que vamos a tener que seguramente hacer un informe con el director del AUGEL, dado que también debemos prepararnos, porque viene también ya la época de estudios. Entonces tendremos que estar al informe que usted va a hacer seguramente. En detalle o tenga algún, algo que informarnos, este, director. A ver, este, el micrófono, por favor, al director del AUGEL. Bueno, al dar el profesor Gustavo Alejo. Muy buenos días, doctor Presidente, ha sido nosotros ya en octubre, noviembre, hacemos las recomendaciones necesarias a nuestros directores para que tengamos nuestras instituciones educativas prevenidas ante una temporada de lluvias. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones es justamente limpiar los techos, limpiar todos aquellos canales, canaletas que transitan, ¿no?, el agua de la lluvia, para que no estén expuestos, ¿no?, a una que se atore o que los residuos de estas lluvias puedan ingresar, ¿no?, a las aulas que tenemos justamente equipamiento tecnológico. Entonces, todas esas recomendaciones se les hace año a año, entre los meses de octubre y noviembre. Así mismo, se les ha vuelto a recordar, a partir de que nos informen, cómo están respondiendo, ¿no?, ante estas lluvias, nuestras instituciones. Y, en base a eso, también haremos una presentación, señor Presidente, alcalde, para que el servicio educativo, que debe iniciarse en el mes de marzo, no tenga dificultades en este tema. Así mismo, de parte de la UGEL Mariscal Nieto, ya el señor de la EPS se conoce, nosotros somos afectados, como ya lo ha manifestado, con el agua en la sede administrativa de la UGEL. Para ello hemos solicitado que nos abastezcan con una cisterna, y eso se está dando. Entonces, gracias, ¿no?, a esa coordinación, tenemos esta atención oportunamente de parte de la EPS. Entonces, en adelante estaremos informando, porque ya a través del WhatsApp, nosotros como institución tenemos un WhatsApp, a través del cual los directores nos empiezan a reportar cómo está la institución educativa en la cual ellos se están dirigiendo. Eso por ahora, señor alcalde. Muchas gracias, director. En el caso del Ejército, creo que ahí siempre teníamos una participación más activa, en caso requeriéramos para hacer el llenado de los sacos, en caso que habría la posibilidad de ponerlo en sitios estratégicos vulnerables, que seguramente va a coordinar el Jefe de Defensa Civil en una evaluación que está haciendo. Entiendo que de acá te vas ya a hacer la evaluación de los puntos críticos, para informarles también que en todo el encauzamiento de lo que nos corresponde a nosotros como provincia, hemos...